Cuba Información El Departamento de Defensa de Estados Unidos apuesta de manera explícita por una intervención militar en Venezuela con el apoyo de los gobiernos satélites en la región. Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Guyana tendrían la misión de organizar las provisiones de las tropas y el apoyo logístico y médico en una operación militar bajo bandera internacional. Todo bajo la supervisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Es lo que leemos en el llamado Golpe Maestro o Master Truck, documento firmado por Carl Walter Titt, comandante en jefe del Comando Sur para quien en Venezuela el momento ha llegado. Titt llama a incrementar todas las vías de ataque. Por ejemplo, continuar endureciendo las condiciones en las Fuerzas Armadas venezolanas hasta forzar un golpe de Estado antes de finales de 2018. O multiplicar el tráfico de combustible y otros bienes, el movimiento de los paramilitares y el tráfico de drogas en la frontera con Colombia para provocar incidentes armados. Reconoce que la oposición venezolana no tiene poder suficiente para poner fin a la pesadilla chavista por sus disputas internas, escasez de raíces y corrupción. Por ello, apuesta por hacer más crítica la situación de la población alentando la insatisfacción popular mediante el desabastecimiento. Las vías, las mismas utilizadas hasta ahora, la descapitalización del país, la fuga de capital, el deterioro de la moneda, la aplicación de nuevas medidas inflacionarias y la obstrucción de todas las importaciones. Leemos. Y un elemento clave. Todo ello debe causar víctimas para poder magnificar frente al mundo la crisis humanitaria a la que está sometido el país. Ahí es donde entran las capacidades de la guerra psicológica del ejército de Estados Unidos, que debe diseminar en medios y redes sociales mensajes que ridiculicen al presidente Maduro, que lo liguen al narcotráfico y lo presenten como una marioneta de Cuba. Después de todo esto, ¿a alguien le queda todavía alguna duda? ¡Gracias! ¡Gracias a todos por su parte! ¡Gracias a todos por su participación!